Paren, paren, paren. Stop, stop, stop. Estoy aquí con Javier Ramírez, cantante, youtuber, presentador, actor. Hace tantas cosas que no hace nada. Javier, cuéntanos, ¿quieres decirle algo a tus haters? Eh... Ustedes sí arman los videos. Ey, pero youtubers, sigo siendo yo. A ti te da rabia que yo esté triunfando. A ti te da envidia que me estén pagando. Por cada momento en que me estás likeando. Menos mal, este video no estás mirando. Dicen que Javier Ramírez no es original. Famoso a mí me llaman y arman todo un drama. Sigan comentando mientras yo sigo en la cama. Quieren que les diga y todo lo investiga. Si soy gay o no, mejor los dejo con la intriga. Si soy actor o no, si tengo novio. Si Juan Pajara, mi yo Camila es obvio. Que yo me aproveché, de todos me copié. De a mí que caes en ti y hasta de Matugarse. Si soy actor o no, si tengo novio. Si Juan Pajara, mi yo Camila es obvio. Que yo me aproveché, de todos me copié. De a mí que caes en ti y hasta de Matugarse. A ti te da rabia que yo esté triunfando. A ti te da envidia que me estén pagando. Por cada momento en que me estás likeando. Menos mal, este video no estás mirando. Dicen que Javier Ramírez no es original. Suscríbanse que mi canal no es bueno. Síganme cliqueando mientras yo sigo mi sueño. Si no tienes mí, te recomiendo que no sufras. Ser un bote es fácil, cuando quieras yo te enseño. Si soy actor o no, si tengo novio. Si Juan Pajara, mi yo Camila es obvio. Que yo me aproveché, de todos me copié. De a mí que caes en ti y hasta de Matugarse. Si soy actor o no, si tengo novio. Si Juan Pajara, mi yo Camila es obvio. Que yo me aproveché, de todos me copié. De a mí que caes en ti y hasta de Matugarse. A ti te da rabia que yo esté triunfando. A ti te da envidia que me estén pagando. Por cada momento en que me estás likeando. Menos mal este video no estás mirando. Dicen que Javier Ramírez no es original. A ti te da rabia que yo esté triunfando. Siga comentando que yo seguiré creciendo. A ti te da envidia que me estén pagando. Javier Ramírez, pa' que te inspire. Por cada momento en que me estás likeando. Menos mal este video no estás mirando. Dicen que Javier Ramírez no es original. Javier Ramírez, pa' que te – Gracias por ver el video.